Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera Me he convertido en guerrero, para defender mi tierra Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera En la entraña de la tierra Hay algo nuestro guardado En la entraña de la tierra Hay algo nuestro guardado Cada mexicano encierra Dentro del pecho un soldado ¿Qué tal? Muy buenos días Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana A nuestros amigos, amigas Que nos sintonizan a esta hora de la mañana Saludamos también en la parte técnica A don Fernando Tornero Milton, partida en la producción Y ya está listo los micrófonos Jorge Saldaña Muy buenos días, Jorge Hola, ¿Dónde andabas? No, pues ahí andaba yo a las carreras Como siempre ¿Qué novedades? Bien, pues empezamos con esta canción Que particularmente me gusta mucho a mi hijo Que la de Guantanamera ¿Eh? Sí ¿Qué novedades hay de novedades? Pues sí tenemos varias, Jorge Se está poniendo el asunto complicado Porque tú sabes que hay un estire y afloje En relación a este mando único policiaco Que, bueno, finalmente nosotros decíamos Que para qué va a servir Si al fin y al cabo Sigue habiendo corrupción No, por lo mismo Entonces se alentaría Pues como que un poquito más El ejercicio autoritario del poder ¿No? Ya de por sí hablar De mando policíaco único Pues ya así como que da cierto temor Pero eso no es solamente lo único Ayer ejecutan a un soldado Perteneciente a la Guardia Nacional de Texas Allá en Ciudad Juárez Lo muy curioso es que tienen Prohibidísimo venir a México Eso, esa Esa manera tan ¿Cómo te voy a decir? Desfachatada Desfachatez de decir Todo lo que sea perjudicial Para nosotros Queda prohibido Y queda justificado Que Estados Unidos Haga justicia Haga su justicia En cualquier lugar del mundo Eso es conocido, ¿verdad? Es decir, se les prohíbe que vayan y ya Claro, evidentemente No estoy Solo lo señalo Pero imagínate tú El concepto que tendrán de nosotros Donde venir a México Está prohibido ¿Y qué más pasó? Pues es muy curioso, Jorge Que sí, efectivamente Este soldado esté aquí Porque obviamente Está en funciones Dice que tiene otros hermanos Que también están en la Guardia Nacional Y en el ejército de Irak Y bueno, lo ejecutan justamente Cuando hemos tenido declaraciones De Hillary Clinton En la que dice que Que el combate que se hace en México Al crimen Que no es suficiente Como que a mí se me hace Que falta poquito, nada Para que digan Este Pues como ya pasó Esta situación Y el Y el previo asunto De este ciudadano estadounidense Que también mataron Ahí en Tamaulipas En la presa Falcón Como que ya siento Que son elementos Para que de un momento a otro Digan que intervienen aquí ¿No? Militarmente Sí Pero la intervención De Estados Unidos A México No será de una manera Brutal Que pueda considerarse Un desgaste En el nombre internacional De Estados Unidos No tienen necesidad Para eso hay Funcionarios De México Que son amigos Confiables De Estados Unidos Los ha habido cuando Toda la vida Los hubo cuando Fox Muy evidentemente Y los hay ahora Sí Eso no se discute Es decir Todo México No, no Perdón Corrijo Porque aquí se confunde El gobierno por México Todo el gobierno mexicano Es proclive A incrementar La presencia La cultura La adhesión Y por qué no decirlo El cierto sometimiento A los intereses norteamericanos En estas circunstancias Estados Unidos No va a invadir Directamente Ni a bombardear Ciudades fronterizas Lo que hará Es firmar Un tratado Con la señora Espinosa Que con mucho Conflicto interior Quiero suponer Va a firmar Cualquier intervención Bajo el término Que sea Porque no le van a llamar Intervención Apoyo unitario latinoamericano Fuerza de acción reactiva Rápida Colateral ¿Me entiendes? Sí Eso se arregla diplomáticamente La cuestión es De convocar a los publicistas De la televisión Va a decir Como aquel cuento infantil mexicano Hay que nombre Le pondremos Tralalalalala ¿Cómo es? Ese nombre Sí me gusta Ese nombre Sí me gusta Matarile Matarile Y le ponen un nombre Ajá ¿Eh? Y por cierto Se los digo A los del Twitter El chiste De que hagamos Digo el chiste No Cuando hacemos Una broma Dice Oye Las cosas Son muy serias Como para que estés Haciendo bromas No, no son bromas Son críticas Como cuando Dijeron Este No, pues No hay problema En En Tuzpan No hay balacera En Tuzpan Y yo decía No hay balacera En Tuzpan Y no hay balacera Y no se oyen Metralletas Y taca 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 Dice No te burles Que es Ese siete regachos No me burlo Es hacer una crítica Que declara Que no pasa nada Y que todo lo atribuye Un error Un error de percepción Cuando en realidad La situación es lamentable En muchos Muchos aspectos ¿Verdad? Sí, pero Pero no es que nos burlemos Es que las condiciones En las que Se dan las cosas A muchas veces Es absurdo Irrisible Por ejemplo Está bien Que haya una cadena Perpetua A secuestradores A multihomicidas Que les den Setenta A cien años Lo que sea Pero ya al fin y al cabo Si esos mismos Les dan permiso De salir en las noches Para seguir cometiendo delitos Pues qué caso ¿No? ¿No, Jorge? Pues sí Y no nos estamos Burlando Simplemente Es una manera de decir Es una manera de decir Las cosas A la A la A la generación Nini Surge la generación Sí, sí Si bien lo interpretas Esa generación Sí, sí Ya existía Es el panismo El panismo Siempre le ha dicho Sí Al ejército Y sí A Estados Unidos Sí Entonces mi querido Mi querido Gobernador La generación Sí, sí Nosotros lo interpretamos Como un país Que siempre le ha dicho Sí A las intervenciones Extranjeras Por lo menos En aquellas Que conducen Al desarrollo De su economía Ajá ¿Verdad? En fin Bueno, adelante Es el sexenio Sí, sí Entonces, ¿verdad? Sí, claro Sí, sí Como aquellos Había una película ¿Te acuerdas? Sí, sí Ah, sí Sí, sí Esas le gustaban A mi mamá Le gustan Le gustan A mi mamá Oye, pues está también este asunto De la iniciativa privada Que la verdad Me saca mucho de onda, Jorge Saber que están declarando Que México necesita refundarse Porque no hay un proyecto económico Y político de nación Pero, pues bueno Hablando de la generación Sí, sí Que dice sí a todo Y si tenemos Hablamos de una oligarquía Pues qué raro Que ellos hablen De que México Pues necesita Pues refundarse, ¿no? Cuando ellos mismos Han planteado Que asisten las cosas Yo creo que Refundar el país No sé a qué le llamen Fundación Lo que sí Es evidente Es que México Necesita cambiar La esencia De sus valores En México Si es Si hay una impunidad Y si el aparato de justicia El aparato no Las estructuras Todo lo que tiene que ver Con la aplicación De la justicia Que no es más que El castigo Adecuado Y justo Aquel que comete un delito Pero si eso no funciona No sé si la palabra sea Refundar o limpiar O volver a los conceptos Primeros Si yo Soy funcionario Y me robo el 10% Del presupuesto Es que mi valor No es la honestidad Mi valor Es la lana ¿Cómo? Como sea ¿Qué hiciste Para conseguirlo? Pues no sé Pero yo lo conseguí Haiga sido Como haiga sido Mi valor es el poder Mi valor es el dinero Sin importar Los métodos Los medios Y la manera Como lo hice Ah caray Entonces ¿Cómo le voy a decir Yo a los demás De la familia Si soy el más viejo Sí Que se porten bien Si el valor Fundamental De la nación Es conseguir El poder Y el dinero Mandando Por un tubo A la doctrina De Jesucristo Por decir algo Lo digo Porque yo siempre Había dicho Que era yo Muy católico Entonces No soy Ni católico Ni justo Ni ético Ni moral Ético quiere decir Que me apego A las cosas Que deben ser Y que por esencia La humanidad Considera Que son buenas Ajá En esa clase Si a eso Le llaman Refundar Si obviamente Hay que refundar Lo refundido Apunta Si estamos fundidos Hay que refundarnos Es decir Hay que Valer Valga la redundancia Hay que volverle A dar valor A los valores Lo cual quiere Yo lo entiendo Como Decir Oye Fíjate que Entre Digo Fregarle a alguien Cien mil pesos Y no hacerlo Yo encuentro Más satisfacción En no perjudicarlo Debo un dinero Me voy a sacrificar Para pagarlo Y lo voy a pagar Y me voy a quedar Muy satisfecho Con mi mismo Porque la honestidad Y pagar mis deudas Para mi Es un valor Pero fíjate Que también puedo Esconderme Unos dos años Y en que le contesto El teléfono Y no le contesto Y no estoy Se pasan dos años Lo voy a hacer Es que mi valor Es ser incumplido Y así por lo consecuente Y luego vas a decir No Yo voy a Otro valor Muy común A mi me fregó El banco Y me cobró tanto Y fui a la conducción Y me mandaron Por un tubo Al primero que llegué Me lo voy a abrochar Y le voy a aplicar La planadora Y lo voy a Refundir Es decir El mal que me hicieron Se lo retacho Pero los demás Te estás vengando Tomo venganza Porque para mi La venganza Es un valor Pero de todas maneras Vivimos en un mundo Donde hay Desjerarquización Ya los valores Ya no están En el orden Adecuado Sino que se han Revuelto Y si los de arriba No ponen el ejemplo Barriendo las escaleras Desde arriba Pongan las policías Que quieran Una Media La mitad Veinte Treinta Con la misma gente Vale estrictamente bolillo Adelante Una pausa Jorge Regresamos Teléfonos en cabina 55187760 Lada Sin costo Para todo el país 0800-581-8248 Y también para que nos mande Sus mensajes de texto Vía celular Al 30500 Hace mucho que no Recibimos mensajes de texto Y también tu Twitter Tu dirección de Twitter Jorge Arroba Saldana Jorge ¿Verdad? En el Twitter Es más ahorita voy a ver Si alguien me menciona algo No son reexigentes También Porque Dice Miéntale Miéntale Quién sabe qué No pues En México Ahora sí que como dice Lujambio Es una hipótesis La libertad de expresión Forma parte De las hipótesis Del mexicano No puede haber Libertad de expresión Total No puede haber Porque No la hay Ni en el mínimo Ejercicio De la verdad Porque Los espacios De comunicación Y máximo Los que llevan La pauta En el país Informativamente Son la televisión Y la televisión Vende tiempo Y espacio Entonces Un instrumento Una institución Que Comenzar Digo Que Llevar a cabo Que siguiera Las pautas Las normas Las prédicas El evangelio De la libertad De expresión No tendría Que tener A la base De su fundación Ningún interés Lesionable ¿A poco Creen ustedes Que cuando Estaba En el sistema Mexicano Podía mentarle La madre Al patrón No Ni ahí Ni en ningún Lugar del mundo Y todos Y todos nosotros Comunicadores Tenemos un área De libertad De expresión Y un área De libertad Restringida No nos hagamos ¿Cómo diré yo? Bueno no tengo La libertad Para decir No nos hagamos ¿Qué? Porque tengo Una serie De restricciones Las sociales Las espirituales Las ideológicas Y las de mi interés Personal ¿En serio? ¿Eh? Tú no Mira por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo Concretísimo Don Rogerio Azcárraga Recibió el premio De la libertad De expresión ¿Acaso Alguno De sus Comentaristas Se manifestó Para hablar De la aberración Que esto significa Es aberrante Es aberrante Que se les dé Un premio De libertad De expresión A quien no Tiene esta virtud Obvio Sí Pero pues no Pero todos Se quedaron callados Sí Y ahí destacar Dicen ¿A poco Por ejemplo Si yo trabajara En la CNN ¿Crees que podría Con toda libertad Mencionar Los crímenes Económicos De Estados Unidos O de los propietarios De la CNN Que es El emporio Norteamericano Eso no se puede Ah no No se puede Y eso no quiere decir Que no haya personas De una gran Idoneidad Y de una gran Propiedad Que tengan Aspectos críticos Como por ejemplo Hay en el Twitter Un güey que me dice Mienta en la madre Al que sabe que Mienta en la madre Digo Óyeme Pues que sabe que Ya vi ¿A poco yo le pido A él que haga un elogio A la virilidad? No Porque deduzco Que tiene preferencias Sexuales Muy respetables Pero Pero yo le digo A ver Elogio a la virilidad El valor La hombría Ay si no Ay si no Verdad Si yo le digo eso Pues no va a poder Va a decir Ay ya me cansé No pues si Hay cada quien Hay que respetar Hay que respetar Es que hay un ángulo De imposibilidad Por eso la libertad De expresión Como Como bien Ahora sale La onda De los cambios Que trae Al tapete De la política mexicana Una tesis Que yo ya Retomé Como él diría Sobre el término Identitario Que significa Que de veras No 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 existe en el diccionario Pero es El término identitario Fue utilizado En el seno De la 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 Nouvelle Troie Es francés La nueva derecha De allá Lo dice Como Como un nombre Que se dieron Algunos de ellos Leí en el internet Mavir Pierre Vial Y Robert Tucker Para ellos El término Identitario Poseía una Connotación Cultural Como un adjetivo Se popularizó En Francia Utilizándolo Como concepto En el área Política Más que una Creación De nombre Común Los identitarios Tenían Como objetivo Asentar Las bases De una Lógica Sobre todo En el trato A la prensa A los sociólogos Y a los investigadores Al utilizar Ese término Para calificar Una tendencia Dentro del movimiento De derecha Había los identitarios Entonces No se equivocó Porque yo pensé Que se había equivocado En su declaración Así como el Vester Gordillo Que se equivoca Regularmente No, no Es eso Es una nueva derecha Ajá Aquí quizá Lo importante Lo cambio Es que haya Una vieja derecha Y una nueva derecha Esta nueva derecha Tiene una gran Significación O cuidado Para atender A periodistas A sociólogos E investigadores A utilizar el término Para calificar Una tendencia Dentro de un movimiento A proceder De una forma concreta Una forma de ser No especifica Porque son franceses Y también son mamundos En esta onda No explica exactamente Cómo diferencias A un identitario De uno que no lo es ¿Entiendes? Sí, sí Dice Debemos ser Una central de agitación Imponiendo conceptos Y valores Para luego Pasar a lo real Es decir Identitarios Que se identifican Por proponer Para pasar a lo real Lo cual es un matiz Bastante Como dije La palabra Acerca de los nuevos Políticos de derecha Pero es más Ya en el En el Esa cosa del Twitter Ya Yo inicie Una lucha Muy notoria Entre los Porque Luján Yo ayer Trajo a cuento Dos conceptos Uno que es muy afín A nuestro programa Y que se pueden sacar Ciertas apreciaciones Y que es Cuando lo critican A Luján Él dice Ustedes Son Excesos Hipotéticos Es decir Lo que tú me dices Es una hipótesis Como nosotros Lo usamos siempre En nuestro programa Eso es una hipótesis Es hipotético Lo que sea Puede ser Verdadero Puede ser falso Generalmente Se usa para burlarse De agradar al enemigo Al enemigo Y decirle Estás exagerando Lo mismo que utiliza Felipe Calderón Para decir Es un error Es una percepción Tuya Entonces ahora Se inaugura en México La época De los hipotéticos De los identitarios Y de los percepcionistas La cruzada De los percepcionistas Entramos a una época Filosófica De la política mexicana Y para mí Que todos Como dijo Paquito Salen Para puro gorro Porque son Identitarios Que significa nada Hipotéticos Pues significa Lo calificativo De Luján Y puedes decir Verdad O puedes decir Mentira Que es característica De todos los políticos Identitarios Hipotéticos Y percepcionistas Que invento En este momento Y que son Para aquellos Que siguen La doctrina De Felipe Calderón De que todo Es según El color De tu voluntad Con la que miras Ni siquiera Del cristal Con el que veas Sino de una percepción Que tienes Verificada Según tus intereses Y según Tu deformación mental Yo A una mujer La puedo ver Como Marilyn Monroe O lo puedo ver Como una bruja Porque es mi percepción Entonces Cuando Eso niega La posibilidad De cualquier política Porque cualquier Declaración De cualquier político Yo Porque todo Según mi percepción O es una hipótesis La puedo ver Como yo quiera O si es una hipótesis O si es un Qué madre ¿Cómo se llama esto? Ajá Un partidista Un partidista Identitario Identitario Total Nos están llevando Al terreno De la pinche fantasía Total Pues sí Porque al fin y al cabo No dijo nada Pues no Mientras el país Se derrumba Ya está Y esto a propósito Porque le preguntaban De los gastos Excesivos Del bicentenario Y pues dice No Son excesos Me imagino La maestra ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decías tú? A ver Tradúzcanme Bueno Adelante Entonces se inaugura La legión De los identitarios ¿Verdad? Y de los percepcionistas Y de los hipotéticos Y México Es un país De hipótesis En eso Hay cierta razón Todo es una hipótesis Es decir Hipótesis ¿Vos qué hipótesis? Hipos abajo De la verdad Abajo De las tesis Hipo Hipo Abajo Todo está Todo es Este Sobreentendido Y sujeto A una Percepción Entonces Los festejos Del bicentenario También fueron Quizá una hipótesis ¿No? Porque Eso Eso Porque Para Lujamio Fue una verdad Ajá Para nosotros Fue una entelequia Que no sé Lo que significa Pero me enseñaron De chiquito Que una entelequia Es un cuchillo Al que le falta La cacha Pero que no tiene hoja Es decir Nada Y entonces Este Ahí hay Percepción Hay una percepción Para Lujamio Se cumplió Con algo histórico Para nosotros No Pues no No lo creo Porque con eso Esos desfiles De ese De esos muñecos Que parecían de ficción Pues eso No es identitario Para Para ningún Eso no identifica México No No lo identifica Ni a la derecha Ni a la izquierda Ni a nadie Eso si es un hecho real En fin Bueno Adelante Hacemos un corte Jorge Nos lo están Marcando Regresamos En un minuto Estamos de vuelta En este espacio Adelante Jorge Dan un correo De twitter Aquí Un abrazo Desde la heroica Coautla De Morelos Un abrazo Gran Rui Gracias Oyéndolos Un abrazo A Betty También Desde Coautla Gracias Pero quien es Rui Holt Dice aquí Escuchándolos Como siempre Saludos A Betty De la familia Solís Ay muchas gracias Un beso Aquí los estoy Más o menos Calachando Calachando Hipótesis No Hipótesis No Es abajo En los triángulos Hipótesis 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 O perteneciente A la hipótesis O cuestión particular Y eso significa El hecho De suponer Algo Que es posible O que bien Puede ser imposible Y de ello Se sacan Una conclusión Y viene del griego Hipo Que quiere decir Abajo de Bueno A veces Está muy complicado Adelante Betty Oye Jorge Pues lo que no es Hipótesis Lo que no es Percepción Son los muertos Son los muertos Y perdón Que otra vez Insiste en esta situación De seguridad Pero es que De verdad Cada vez está Una situación En la que ya no sabemos Cómo salir Y insisto No con 70 años De prisión No con policía única O a la mitad Se va a resolver esto Si no hubo Desde un principio Una estrategia Una operación Inteligente Te lo digo Porque no sé Si Pues cómo Cómo interpretar El hecho De que una Chica De 20 años Llegue Al mando De una Policía En Chihuahua En Praxe Decías oído De ella Yo creo Que a los 20 años Pues Crees poder Con el mundo Pero Pero será Que esta chica Pueda realmente Solucionar las cosas Que de por sí Ya están Pues Llenas de lodo Fíjate que Yo no es que piense Diferente a ti Sí Es que no hay por qué No Ojalá Digo Ojalá Ojalá Pero los viejos No han podido Exacto Gente adulta Avesada Y que tiene un historial Dentro de la policía No ha podido Muchos de ellos Porque son corruptos Y muchos de ellos Porque son incapaces Así es que Bueno Es decir Ahora Qué triste Tener que llegar A un país Que cuando una niña Debe estar en la escuela Atendiendo y dándole a mamar A su niño Debe estar lidiando Con policías Porque no hay quien Díate tú Lo que significa El hecho De que saques Una mamá Porque creo que tiene un niño Sí, sí, sí A los 20 años Y qué va a suceder Con ese matrimonio Eso es secundario Quizá Pero el niño Pero Pero es que Está de cabeza El asunto La pusieron también De una manera televisiva Yo me imagino Es decir Ya no hay a quien poner Pues por qué no el cura Por qué no No sé No, sí, estaría bien O una viejita De 90 años O no sé Lo que sea Lo que sea Es indicio De que el grueso De la población Que debe asumir Las tareas De conducir El rebaño No sabe O no puede O está corrupta Adelante Y si ya nos dimos cuenta Que todo está corrupto Y que nadie puede Pues entonces Pues ya Es un mal indicio ¿No, Jorge? Claro, claro En fin Adelante Oye, pues Resulta que ya hay Una comisión Para las víctimas De Marcial Maciel Jorge ya la ordenó El Vaticano Ojalá que no sea Como las comisiones De la Cámara ¿Verdad? Que siempre se quedan En nada Pero dice Que van a poder Exponer sus reclamos Contra el fundador De los legionarios Todas las víctimas Ojalá que también No se quede En un asunto económico Porque supuestamente Esta comisión Primero que nada Iba a revisar Las finanzas Sí Pero dicen que sí Si van a escuchar Los reclamos De las víctimas En torno A Marcial Maciel ¿Será que sí? Que ahora sí Se haga justicia? Es decir La iglesia Actúa en el caso Maciel Tarde y mal Sí Y el hecho De que ahora Su banco Del Vaticano Aunque no es la época Donde ya hubo Un primer Problema gravísimo De corrupción Bancaria En el banco ¿Cómo se llamaba? De Marcinkus Del Vaticano A ver ¿Cómo se llamaba El banco Del Vaticano El anterior Que no me acuerdo? Entonces ya hubo Para ella Supongo que Por 1970 Debe haber Un primer fracaso Del banco Del Vaticano Monseñor Martinkus Estuvo acusado De Pues yo creo Que de lo mismo De lavado de dinero Y ahora También tiene Un problema Ese banco Entonces Yo creo Que lo primero Lo primero Sería hacer Una confesión Pública De dolor Cristiano Por haber Desobedecido Los mandamientos El mandamiento Más severo Y drástico De Cristo Y luego Haber rezar Ha sido El palecho Pero Hasta el momento No se ha visto Adelante Bueno Eso por un lado Y nos llega un mensajito De Rocío Tenorio Jorge Dice Con cariño Buenos días Mando saludos A Jorge A Betty Y a todo el equipo Y se escribe Su radio escucha Por internet Desde Irlanda Que ahora está En Pueblas Me llamo Rocío Tenorio Y yo puedo Comprometerme Dice Con el señor Saldaña A organizarle Todo Para que venga A Puebla Si él quiere Ojalá Se ponga en A ver Repíteme el llamado Dice Rocío Tenorio Que siempre nos Escucha en Irlanda Pero que ahora Está en Puebla Y dice Que ella Se compromete Contigo A organizarte Todo Para que te Presentes En Puebla Ya está Rocío se llamaba Rocío Tenorio Rocío Lo primero Lo primero Queda como encargo Ya Es Tener la transmisión Del CICOM CICOM Se llama Sistema No sé Qué significa Más De Televisión De Puebla Luego El lugar En el centro De cultura Me parece Que se llama La casa de cultura En el centro Un lugar Y Sistema De Información Y Comunicación Del Estado De Puebla El CICOM El CICOM Que también Tiene ganas Y luego El lugar Que ya Sería secundario Y lo demás Nosotros Lo llevamos Porque Colabora con nosotros El Sol de Puebla A quien saluda Afectuosamente ABC Radio Y a ver Quien Cae en el camino Y Hacemos publicidad Ocho días Y puede ir Alberto Ángel El Cuervo Los Panchos Humberto Craviot Ana Luisa Méndez Toris Espero que ya se haya Mejorado Baru Zapata Que Cantante Bellísima Y lo que se junta En el camino A Luis José Así es que Viene de San Luis Si él viene Y Alberto Ángel El Cuervo Ya me dijo Que viene Y quiere Nomás que la otra vez No pudo Los Panchos Ya dije Los Santos Quizá puedan O los Caibos Bueno Pues ahí está Rocío Tenorio Que te dice eso Así es que Rocío Si usted tiene Palancas En las diferentes Es apolítico No se hace Publicidad De ningún Gobernante Es lo que hicimos Allá en El Usad Si Yo les dije Ni yo voy a hacer Propaganda Por mis amigos Predilectos Ni Por los de ustedes ¿De acuerdo? De acuerdo No hubo bronca Inclusive Siendo una Institución De carácter federal O El Usad Y Canal 22 Bueno Pues entonces Espero que también Venga a transmitir Radio AMLO Sin que hagan Propaganda Sin publicidad De acuerdo ¿Cuál es la bronca? En algunos aspectos No hicimos Alianza ¿Eh? No No fuimos a pasar Un fin de semana Juntos Si en serio Entonces en Puebla También Adelante por favor Adelante También Leonardo Moctezuma Dice Nuestra Presumida clase mundial Conferida a la Comisión Federal de Electricidad Nos señala Como comprar caro Para revendernos Aún más caro El producto Que monopólicamente Nos vende Esto se publica Hoy Señor Saldaña Según informó Lani Brewer Subprocurador general Para la división criminal De departamento de justicia De Estados Unidos Entre los años Dos mil dos Y dos mil nueve Los ejecutivos De la empresa Lincey Junto con Enrique Aguilar Orquestaron un esquema Mediante el cual Se recibió una tajada De treinta por ciento En todas y cada una De las operaciones Que contemplaran Compraventa de bienes Y servicios De la Comisión Federal De electricidad Y es que sigue La investigación En Estados Unidos Jorge Acerca de estos Sobornos A funcionarios Mexicanos De la Comisión Federal Y es lo que escribe Leonardo Moctezuma Nos manda saludos También Sí Por ejemplo El hecho de que Un funcionario De altísimo nivel Y que maneja Cantidades cósmicas De dinero Sea corrupto Indique el estado De costas nacional Sí ¿Cómo se puede predicar La verdad Del bien Y la justicia Por así decirlo Para hablar Con palabras bíblicas ¿Y cómo puede Un gobierno Manifestarse Como seguidor Si sus hombres Y no hay ninguna Declaración Y ningún Lo lamentamos Mucho Qué pena Hombre Yo me acuerdo Cuando la gente De Miterran Hacía algo El viejo Este Salía a decir O decía O se sabía Que lo lamentaba Cuando Bergoboa Este Bueno Imagínense Cómo estaría El asunto Que no No sé Cómo interpretarlo Pero Bergoboa Era primer ministro De Miterran Miterran El viejo Izquierdista De la Política De Francia Que Que Fue muy Discutido Y Bueno Ya Y Y Y le cayeron En un En corrupción En problemas De corrupción ¿Qué sucedió? No sé Qué sucedió Pero se suicidó Imagínate tú El proceso Que hubo Y luego Y luego El otro viejo Gran hombre De cultura Cuyo nombre Sí Perdónenme Por ustedes Por mi memoria Ya Que me falla ¿Sabes lo único Que le gustaba A él Que le regalaban Que le regalaran Estatuas Estatuillas O cosas así De arte Muy finas Y muy reconocidas Y le agarraron Que le habían regalado Y usted consideró Que era soborno La vergüenza Del viejo De 80 años Pues Yendo a prisión O a responder A los juzgados Que fue ministro De no me creo No sé si De cultura O ministro De algo De allá De la política De Francia Porque Sus amigos Le regalaban Estatuillas Que a él Le gustaban Esa fue La corrupción Y Bebe Regobaje Ya nunca se supo Porque se suicidó Pero Pero casos así De política Fuerte Lo lamenta Todo el régimen Todo el El gobierno Lamenta Que uno de sus hombres Haya caído En las redes De la corrupción Aquí no Tan tranquilos Que todos les vale gorro Y se roban Millones Y millones Y millones Y no hay nadie Que diga decir Que barbaridad Lo sentimos mucho Que pena Nosotros que tanto Creíamos en él Tan bueno Que se veía Y mira Se robó Un millón de pesos Ojalá Y hubiera sido Un millón de pesos Ojalá Un corte Y regresamos Estamos de regreso En este espacio Adelante Jorge Gracias Claudia Me manda decir El banco que te refieres Es el banco Ambrosiano Evidentemente Y ahí Y ahí Era el que El cardenal Era un monseñor No No era cardenal Martín O era un cura Nada más Del Vaticano Era el director Y creo que Que Este Se tuvo que venir A un monasterio Estados Unidos Porque El banco Tronó Y ahora Nuevamente Bueno Adelante Por favor Nos llama Graciela Núñez Dice Señor Saldaña Ojalá que pueda Repetir el Notipoema de ayer Me gustó mucho Y por otra parte Dice Dice Que se traen Marcelo Ebrard Y Peña Nieto Ayer en la televisión Los pasaron juntos Muy sonrientes Será que ya firmaron Una alianza Sonrientes Pero de primero Primero Gracias Claudia Ya te lo dije Después Muchas gracias Gracias a mis amigos Del radio Que se me olvidó La Nueva República Donde también Pasan este programa Cosa que agradezco Ahí está Mona Lisa Y Molotov Gracias por brindar Sus comentarios Esto es muy amable Ah no Esto es que hice La bronca La onda De que hay tendencias Identitaristas De Lujambio Y percepcionistas De Calderón Ya he hecho Todo eso ¿No? Y luego ¿Qué me decías? ¿Qué qué? Que dice la señora Que si viste A Marcelo Y a Peña Nieto Ayer Muy sonrientes Los vi Ya le puse Su globito A cada uno Porque no es cierto Que se te voy a decir El lenguaje El lenguaje Sublenguaje Que tienen las fotografías Es extraordinario Es la fotografía Que Que encontré Me parece que está En la jornada Es verdaderamente Una declaración De guerra Digan lo que digan La La imagen Es la imagen Y Y quien los vea Deja a ver Si puedo entrar Para describirles Exactamente Pero no alcanzo Con palabras El hecho de decir Cuatitos Hasta le puse A la foto Cuatitos Si Marcelo Viendo para arriba Con los Con los Párpados ¿Cómo se llama Párpados de arriba? Así Con los párpados Caídos Con la Cara levantada Obviamente La boca Que quiere Significar una sonrisa Y que no alcanza A ser sonrisa Yo le puse Ya su título Que no voy a leer Obviamente aquí Pero viendo En un ángulo Porque es mucho Más alto En todo caso Más alto Unos 15 centímetros Marcelo Que Peña Nieto Peña Nieto Con la mandíbula Saliente La boca Enrictus Apretada La mirada Penetrante Y total El individuo Que está atrás Obviamente Es seguidor De Peña Nieto Según lo veo Pero nada más Y este Y yo le puse Letrerito Te lo voy a mandar Porque está Muy grosero Salió como En el cruzano ¿Cómo se llama La compañera De Peña Nieto? María Este No Esa es la de Marcelo Y la de Peña Nieto Es Angélica Rivera ¿Cómo? Angélica Rivera Angélica Rivera También pertenece Al gremio artístico Sí Sí Entonces lo voy a quitar aquí Porque yo había confundido Y no sabía Quién era Se llamaba Angélica 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 ¿Cuál es la actividad De la joven Angélica? Esa actriz Es primera dama ¿O qué? En Ciernes En Ciernes ¿Cómo es en Ciernes? La primera dama En Ciernes Sí Lo que No Perdón Primera dama Digo En la telenovela ¿Es de telenovela? Sí Es de telenovelas Es la La famosa gaviota Es que yo no He visto Te prometo Ver alguna Este Cosa de esas Un día Porque no estoy Yo me acuerdo Desde el derecho De nacer Y luego vi Algunos capítulos De los Pérez De Una que se llama Paleta O Paleca Una muchacha rubia Muy guapita Ajá No, esa si no la vi Para que veas Paleta ¿Hay una que se llama Paleta? Sí Pues esa Ah, y esa la veía yo Antes no hicieron Pero ya no se puede ver La televisión En todo caso Yo voy a ver A iniciativa México Ya no me aguanto Voy a ir Porque estoy inventando De plano Voy a ir Porque estoy inventando Y ya existe en Europa Y quiero traer a México Y ser el concesionario De un pequeño aparatito Que en el radio Y en la televisión Baja el volumen Hasta desaparecer Cuando hay comerciales Ah, mira Entonces tú Lo pones Y parecería ser Que en la televisión El aparatito Identifica Porque cuando hay comerciales Sube el volumen A propósito Yo creo Para que se te meta Más en el cerebro Ajá La cosa comercial Yo pensé Que ibas a decir Un aparatito Que cuando habla El enemigo Distorsiona la voz No, ahí ya lo tienen Cuando habla Marcelo O cuando habla Dres Manuel No se entiende A mi madre Entonces Ese aparatito Te quita comerciales Y es una delicia Sobre todo en radio En Jalapa Se la voy a decir A Joaquín Mira Es que en Jalapa Tú Joaquín Es impensable Oírte en el radio Porque Cada cachito En vez de comerciales Meten una maldita canción Y son tres Sus cuatro canciones De gente Que canta desvaída Un poquito desafinada Con canciones De una Estulticia Y estupidez total Nomás recordar Me das Te vas a la carrera A bajarle al pin Que era Y luego se te olvida Porque Meten toda la canción Y piensas Ya voy a regresar Y otra vez Y la canción Del El rock and roll Palo bueno Y palo malo Y luego Meten a Fíjate Él encuentra Como algo Decir Me gusta Palo bueno Y palo malo Y luego Julieta Vergara Que canta Que canta La desgracia nacional La tristeza nacional Pero con el centro gringo Oye Jorge Ya me están apurando Del notipoema Dice el notipoema Para que no diga La señora que no Respecto a que es Del de hoy Ah ya Son este Como se llama Calavera En el pasado sexenio Agobiados Terminamos Creciendo el agua Del río Siempre Dinero Adeudando Y otro pinche Frente frío Veracruz está inundado Muchos hogares Caídos Un panorama Sombrío Entre pactos Y alegatos Desapareció el bohío Ladran perros Aúllan Francatos Democracia Y nuevos tratos Con métodos Renovados Hubo de todos Sabores Alianza Tranzas Recuentos Entre gritos Y lamentos Nos dicen Estén unidos Para encontrar Solución Unos corren Decididos Y siguen La oposición Otros van Agachaditos Elogiando a Calderón Pero nuestra Condición De pueblo Triste Y trantido Es seguir Por el camino De la historia Que tuvimos Y es vivir Siempre Jodidos Con O sin Revolución Gracias Jorge Hasta el próximo domingo Hasta el domingo Betty Muchas gracias Es normal En una alberca Chiquita Rodeada De un Boulevard Lo que aquí Se necesita Es gente Para trabajar El rancho De San Cristóbal La estancia Es otro solar El tamarindillo Sigue Marta La honestidad Nacional La actual La 91 La 80 La 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 Gu where botton La 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 Gracias.